Nos encontramos en el Estadio Padre Ernesto Marquerena para vivir el partido entre Central Norte y Güemes de Santiago del Estero por la fase preliminar de la Copa Argentina. Te vamos a mostrar el color de la hinchada, vamos a hablar con ellos, vamos a revisar algunas preguntitas y te vamos a mostrar desde adentro el partido que se va a vivir esta noche. No te muevas y quédate acá en Última Jugada. Como se siente feliz, estoy en mi lugar en el mundo. ¿Qué piensa el equipo? ¿Cómo piensa que le iba a ir? Va a andar bien, si tiene buena defensa. De 10 va a andar. ¿Se anima a tirar algún resultado? Ahora 2 a 0. ¿Qué piensa de que se haya ido Ronaldo Martínez? Una baja importante, pero se lo puede reemplazar. Está río, está bien central. ¿Y de la llegada de los nuevos refuerzos? Y no sé ahora, vamos a ver qué tal andan. No sé qué tal serán, no los tengo en vista, pero cálculo que son buenos, siempre eligen buenos jugadores. Contento de volver, contento de estar y siempre alentando. Me imagino que siempre viene a la cancha a verlo. Desde que nací soy nieto de Ferroviario, así que infaltable a la cancha. ¿Cómo piensa que va a ir el partido? ¿Cómo piensa que va a ser? Hoy venimos a ver cómo venimos de la pretemporada y seguramente todo positivo para salir adelante por el campeonato. ¿Qué le pareció en los partidos anteriores la primera fase de este torneo? Bien, acostumbrándonos a la zona y yo creo que ahora el cuervo va a mostrar lo que tiene que mostrar. Y vamos por el ascenso. Dos a cero y clasificamos para la siguiente etapa ya en Santiago. ¿Desde chiquita o fuera un hincha? Yo nací del barrio 20 en febrero, así que sí. Ah, bueno. ¿Hincha a morir? A morir. Desde la cuna al cajón, ¿no? ¿Cómo piensa que le va a ir al equipo? Bien. Bien, bien, hay que ser positivo, hay que ser positivo. ¿Se animan a tirar algún resultado? Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno a cero. ¿Qué les pareció el año pasado? ¿Cómo vieron al equipo? ¿Le faltaba algo? Hemos estado ahí nomás, te digo la verdad. Para mí estuvo muy bien, si estamos donde estamos, porque se jugó bien. Hay que mantener nada más, con fe, con fe. Es hermoso, es una fiesta, vuelve a la cancha de nuevo. Mis hijos no pueden venir ahora, pero yo vengo en su representación. Más o menos, sí, sí me gustó, sí me gustó. ¿Cómo piensas que le va a ir al equipo ahora? Bien, como siempre. ¿Se anima a tirar algún resultado? No terminó el partido, todo puede pasar. 3 a 0. ¿Cómo viste a Central Norte el año pasado? Muy bien, Matute Iglesias lo vi bien, pero ahora medio flojito, pero igual lo bancaba a muerte. ¿Qué pensás de los jugadores que se fueron? ¿Te gustaría que se haya quedado alguno? Martínez, Paraguayo, eso creo que se quede también. ¿Y de los refuerzos que llegaron, qué pensás, los conoces? No, todavía no, pero me gustaría verlos jugando. Bueno, y por último, ¿cómo pensás que le va a ir a Central Norte ahora? ¿Llega para ascender? ¿Mantiene la categoría? Yo creo que sí mantiene la categoría y ojalá le vaya bien. Sí, muy contento y espero que hagamos un par de goles más para irnos tranquilos y conforme a la casa. ¿Cuántos goles más van a haber para usted? Ojalá que hay dos goles más, uno de Perla Reyes y bueno, del Bocha. Bueno, hablando del equipo de Central Norte, ¿cómo lo vio el año pasado? Bueno, espero que se preparen físicamente bien porque es la base del equipo. Que sea igual, que tenga mucho vértigo el equipo nuestro y bueno, que logremos un buen ascenso este año. Acá en Central Norte hay que sentir la camiseta para permanecer. Hay mucha gente que son de salta, han jugado en otro equipo, en gimnasia, en turreta, en gine, han jugado en otro equipo. Pero lo mejor se lo ve acá ahora, en Central Norte, porque ellos saben que la gente lo apoya y sienten la camiseta. Todo el esfuerzo que tienen que dar día a día en los entrenamientos para que el fin de semana todos disfrutemos. Nosotros somos la agrupación más vieja del club, la gloriosa Juventud Azugrana. Bueno, somos la agrupación más vieja y vamos a todos lados. Local, visitante, partidos amistosos, siempre estamos presentes. ¿Qué significa por usted el equipo? Güemes es lo más grande del mundo para mí. Es mi familia y Güemes. Vivimos pensando el domingo, que llega el domingo para ir a verlo al más grande de Santiago. ¿Quiere dejar algún mensajito para todo Santiago del Estero? Para Santiago del Estero que está muy bien representado por Güemes, por toda esta gente que lo sigue a todos lados. Y bueno, por el fútbol santiagueño lo queremos dejar en lo más alto. Ya tenemos representantes en las diferentes categorías y bueno, creo que Güemes, por institución, por lo que es, como por su gente e institucionalmente, merezamos estar en otra categoría. Y aquí aprovecho la oportunidad para saludar a amigos de Juventud Antoniana que nos han venido a apoyar. Y bueno, un saludo a ellos y esperemos que todo esto sea una fiesta. Y más o menos. A mí me gustó tanto, pero más o menos. Estamos bien. Yo le tengo fe, le tengo fe. La verdad es que le tengo fe. ¿Cómo piensan que le va a ir ahora? Esperemos que mejor, un poquito mejor. Para quedar entre los 6 primeros. Yo creo que vamos a quedar entre los 6 primeros. Tienen que mejorar. Digamos ahora para estar entre los 6 primeros, pero sí va a mejorar con el trabajo del técnico. ¿Qué piensan de los jugadores que se fueron? ¿Les gustaría que alguno se haya quedado? Sí, el paraguayo Martínez, obvio. Me hubiera gustado, pero creo que a todos le hubieran gustado que se quede. Pero bueno, no sé qué habrá pasado. Es lo mismo. Era uno de los titulares que mejor rendía en la cancha, así que hubiera sido bueno que se haya quedado. Un saludo para todos los hinchas de Central. Bien, un saludo y que vengan a apoyar al equipo, que eso es lo más importante. ¿Pensás que tiene posibilidades de dar vuelta el partido? Sí, yo creo que le va a meter 3 a UE mejor. ¿Te animás a decirnos quién van a ser los otros 2 goles? Y siempre tengo la fe intacta. Para mí la perla hace un gol ahora de cabeza, ya sea de tiro libre o un centro de esquina. Bueno, ¿qué pensás del equipo del año pasado, de la primera parte del torneo? Mirá, tenemos más chances. Yo creo que ningún equipo fue superior a Central Norte. Y Central Norte trabajando ordenado y teniendo buena preparación física, porque nos faltó retos físicos los últimos partidos, podríamos haber estado entre los 3 primeros. Para mí lo más importante es Central Norte. Al jugador que sí me dolería que se vaya es la Perla Reyes. La Perla Reyes está próximo a ser unido del Central Norte por la humildad que tiene. Eso caracteriza a los hinchas de Central Norte, la humildad, el corazón y el sacrificio. Terminó el partido. Central Norte y Atlético Güemes de Santiago del Estero empataron 2 a 2. Nosotros te mostramos el color de la hinchada y el partido lo viste por aquí por Última Jugada. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como Última Jugada en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!